Guillermo Müller fue considerado un loco cuando decidió poner a Dios en primer lugar. Aún así, no se rindió. ¿Cómo puede su ejemplo ayudarnos a poner a Dios en primer lugar hoy? Müller era un hombre íntegro, pero no podía creer que la Biblia fuera verdad, hasta que un evento inexplicable durante su tiempo de guerra cambió la forma en la que veía su vida. Preguntó si las leyes de la naturaleza son las únicas fuerzas que gobiernan el universo ¿Cómo fue que no morí cuando una bomba explotó tan cerca de mí? Decidió estudiar las Escrituras en profundidad. De regreso en su granja, en Whitehall, Nueva York, Müller se comprometió a leer y comprender la Biblia un versículo a la vez. Dos años, 1816-1818, le bastaron para enamorarse de su Salvador Jesucristo. Una de las verdades más significativas que descubrió Müller fue la profecía de las 2.300 tardes y mañanas de Daniel 8.14. La profecía dice que un evento significativo ocurriría alrededor de 1843 o 1844. Müller se sentía en la obligación de compartir este conocimiento con todos los que pudiera. Sin embargo, como no era predicador, no se sentía lo suficientemente capacitado para hacerlo. Al principio, Müller estaba molesto porque Dios lo había atrapado desprevenido. Aún así, decidió poner a Dios en primer lugar, haciendo todo lo posible, incluso con las habilidades limitadas que creía tener. Su predicación condujo un gran avivamiento. Cientos de miles de personas dejaron todo hacia atrás, preparándose para la segunda venida de Jesús. Esperaban que Jesús regresara al 22 de octubre de 1844, pero eso no pasó. En cambio, Jesús comenzó su ministerio en el lugar santísimo del santuario celestial. Fue en ese momento que Dios le hizo un llamado especial a los pioneros de la iglesia adventista del séptimo día. Hoy en día, los adventistas del séptimo día están predicando las buenas nuevas de la próxima venida de Jesús en más de 200 países. Millones de personas ahora tienen esperanza gracias a que Müller eligió poner a Dios en primer lugar, sacrificando todo y siguiendo sus deberes, en lugar de seguir sus inclinaciones. Guillermo Müller eligió poner a Dios en primer lugar, incluso cuando se burlaron de él. Su valentía nos inspira hoy. Jesús renunció a todo para redimirnos, y su amor nos inspira a poner su reino en primer lugar de nuestras vidas. Al devolver nuestros diezmos y las ofrendas regulares, seamos desafiados a poner a Dios en primer lugar.